En este vídeo os vamos a mostrar cómo podéis introducir el proyecto de la mano robótica en vuestro aula. Para ello lo dividiremos en tres partes. En la primera parte vamos a dividir a los alumnos en grupos, los cuales tendrán que hacer una representación en dos dimensiones de una mano. En esa representación tienen que mostrar los diferentes huesos que forma la mano, tanto de los dedos, las falanges y de la palma. Además podrán unir mediante encuadernadores o hilos aquellas partes que consideren que tienen flexiones. Esta segunda parte la dividiremos a su vez en dos. La primera, la construcción del guante con sensores. Y la segunda parte, la construcción del prototipado de nuestra mano. En esta tercera parte los alumnos a través del Excel del proyecto serán conscientes del nivel de flexión de cada una de sus falanges. Por otra parte, los alumnos podrán reflexionar sobre la aplicación de este proyecto en la vida real y también cómo mejorarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!